La Gala Pasada El Gordo, nosotros decíamos El Gordo, Chiquitete Desde esa alegría que él siempre reclamaba Vamos a, y con todo el cariño del mundo Pues vamos a recordar a tu padre esta noche Y tener a Fran a mi lado Fue una noche de muchas emociones, muchos recuerdos Comentábamos cada tema que cantaban Lo íbamos comentando los dos Y bueno, fue para mí personalmente muy emocionante Bueno, ¿qué os parece si se la cantamos, no? Y que él, desde arriba, lo disfrute con nosotros Y esta cobardía de... A ver... Hace que la vea encantaba la estrella, tan lejos, tan lejos de la universidad, que el regalo de la universidad. Después, en general, fue muy buena. Haber tocado con mi banda de la presentación al pueblo, que para mí son los mejores. Esto es un sueño, la verdad. Esto es realidad. La pena fue Jairo y Adrián que se equivocaron. En la letra, porque si no hubiese sido de verde también. La actuación de Jairo fue una pena, porque se pegó un tropezón y a partir de ahí ya fue equivocándose. Es verdad que fue un campeón, porque se reinventó toda, pero realmente estamos en un concurso y eso no puede ser. Me divido en rojo. Me he liado un poco con la letra y eso voy a afrontarla a mi manera. Yo nunca quiero quedarme callado y nada, esperemos que todo salga bien esta noche, porque yo me quiero quedar. Y Adrián se equivocó en un cuerpo y después intentamos pasarlo, porque estaba cantando muy bien, pero se volvió equivocado otra vez. Entonces ya tuvimos que penalizarlo. El rojo, me he sentido a gusto, estaba nervioso y nada, fallo de letra. Yo me he sentido a gusto con el tema y la interpretación ha salido como estaba trabajado, pero las cosas del directo. Fallo en la letra y bueno, no sería justo que me hubieran dado un verde. Si hay fallo de letra no pueden dar verde. Lo de África no llegó a ser un error, fue que se quedó en blanco. Pero tuvo habilidad, que se dio una vuertecilla por el escenario y a la segunda vuelta ya enganchó y le salió. Fue una gala en la que valoramos mucho el esfuerzo y bueno, hubo muy buenos resultados. Buenas noches, Maribel. Maribel, yo sé que se va a enfadar con este comentario, pero ella es coplera hasta para discutir. Lo del coplería, que cada vez que me da un favor de ser tu copleríote, que yo a mucha honra... Eso es igual que a usted decimos que es un flamenco. Pero no tantas veces como a ella. Que a mí me da igual que yo le diga, pero hay veces que a mí me aburre también que me diga coplerío, coplerío y por ejemplo no me digáis lo que yo puedo mejorar. Ella es coplera hasta para discutir. Yo creo que hay cosas que no tienen discusión ninguna. Tú te puedes cabrear, pero después hay que ser honesto con uno mismo y saber cuándo las cosas no están y a exigirte más. Y el otro día a nosotros nos pareció que te quedaste un 40% y ya está. Eres, digamos, una máquina de perfección, pero es que el arte no son máquinas de perfección. Estamos cansados ya de tu perfección. Todo cansa. Espero que me hayas entendido. Y además, precisamente, con lo que ella dijo, que llevaba cantando desde los ocho años. Yo, personalmente, yo soy el más crítico conmigo del mundo. Yo me bajo de un escenario y sé cómo he cantado, sé cómo he estado, sé dónde he fallado y sobre todo sé dónde tengo que mejorar. Yo creo que le hace falta más humildad y más paciencia y más tranquilidad y escuchar más que hablar. El desafío final para mí fue un poquillo de desastre. Javier hizo una sevillana muy cuadriculada. Los finales estaban mal terminados, estaban fuera de tiempo, incluso con desafinaciones. Y Spadrián creo que siempre lo alabo por su trabajo y esfuerzo. Y tuvo una habilidad muy grande, que fue que salió mal porque no escucharía bien. Y se fue para el piano y automáticamente retomó. Eso creo que dice mucho del trabajo diario que se hace aquí en este programa. El que no se ve, el que está ahí detrás de las cámaras durante todas las semanas. Eso, pues lógicamente, a un tío que lleva mucho tiempo en el programa le da una ventaja enorme. Fue listo, fue muy avispado, pero después además lo dio todo. El ganador del desafío final es... ¡Adrián! La última gala de este 2018, la cual yo deseo que sea como mínimo como la anterior. Que sea de buena música, de buen rollo, de buen ambiente. Y que las sevillanas sigan brillando como están brillando en Yo Soy Eso. ¿Qué tal amigos? Soy Merche y bueno, quiero invitar a todos... La fultana... No, sí, no. Callate, es que ganó otra cosa, vale. Está perfecta, a ver si el sábado hablas así. Buenos días, maestro. Pues me ha tocado a esa mujer de Manguara y nada, un temazo, a la madre. Yo no la quiero ni ver. No, así no es. Yo no la quiero ni ver. Yo no la quiero ni ver. Sí, no es. Que pa' faltarle a mi madre. Sí, no es, sí, no es. No cante, no cante, mira, me la voy a aprender yo. Ha habido unos cuantos errores, pero bueno, espero que esta noche no den la luz. Maestro, ¿qué? Buenos días. Bueno, pues me ha tocado que le importa a nadie, de Romero de la Puebla. Si vengo, si voy. Si vengo, si voy. Si vengo y si voy. Si vengo y si... Si vengo, si voy. Si vengo. Si vengo, si... Si vengo, si voy. Si ve... Si vengo. Coño. Si vengo. Habría que corregir muchas cositas con el maestro, Estribillo, que al principio me tiraba ahí para arriba. Nada, ahora a escuchar los audios, a trabajar mucho sobre la cebellana, a buscarle más cositas para ponerla más bonita y más trabajar. Y nada, que esperar que todo salga bien esta noche. Pues esta semana el tema es Mi Verdad del Grupo Sendero y es muy bonito. Y a ver qué tal va la máster. Venía también asustadita con el tema porque tiene una nota muy chunga y luego con las entradas también tenía dudas. Pero luego hemos machacado y ha salido bien. Así que esperemos que vaya bien, igual de bien en la gala que el damaste. ¿Qué pasa aquí? Pues esta semana me ha tocado Sevillana el Ghost de la Barbería del Sur. Y la luna clara... Acuérdate que el Estribillo va a mayores. Sí. Y la luna clara... Creo que la entrada de ese Estribillo no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entre los amines... No, voy en el tono, ¿no? No, no. Cállate, estoy cantando otra cosa, ¿vale? Hemos tenido que matizar cositas en cuanto a tono y eso, pero contenta. A ver qué pasa. Buenas maestros. Pues me ha tocado Romance Moro de Sendero. La sultana de... La sultana... La sultana de... No, la sultana... La sultana de Granada. Pues el tema no era como yo lo traía, pero como el jurado exige que se pronuncie bien y en el audio, en el tema original no se pronuncia bien, pues entonces hemos tenido que cambiar el tema completamente entero, porque ellos lo exigen así, quieren que se pronuncie bien. Y bueno, pues por eso he tenido problemitas en la masterclass. Me preocupa un poco que la acentuación en el directo no salga bien, porque yo la traía muy cogía del tema del audio original. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y corregirlo de aquí a la próxima gala. Esta semana me ha tocado en mi luna de San Marina. La noche que yo me paso sin ti Te pinto con Carmencilla y Carmen Ay, mi luna No va mal, ¿no? Está perfecta, a ver si el sábado la es así. Si la hiciera así, estaríamos todos salvados. Se me van muy bien las máster y los ensayos y luego en el directo los nervios se apoderan un poco de mí y no sale tan bien como debería, pero vamos a confiar que por ser la última del año vamos a darlo todo y vamos a abordarla. Hola Emilio. Pues me ha tocado quejas de un amante de mal andar. No te quiero, amor mío Viene de aquí y ya asfixia. O llega muerta la estribillo. Los celos le dan la muerte, igual que me pasa a mí Ahora estoy pendiente a respirar ahí. La verdad que ha ido bastante bien. Me asfixio cantando y me voy atrancando palabras, frase tras frase y al final formo una zapatista que no vea. Pero bueno, me han dado algunas pautas y las voy a tener en cuenta para esta gala. Buenos días, maestro. Esta semana me ha tocado el rintintín de Manguara. Que con el rintintín, que con el rintintín Que tú me tienes No te voy a contestar No me conviene La masterclass fenómena. Le hemos hecho unas cositas a las sevillanas y entra el maestro y yo que van a quedar citosa la iguaca ahora para comérsela. Hola, maestro. Esta semana tengo la sevillana de No me da la gana. Ni pa' un lado Ni contigo Escúchalo. Sería así. Ni contigo Porque me venía harta. Porque entonces... No, te iba a... Estabas pillando otra nota. Había muchos problemillas en las entradas que no atacaba y en el estribillo que lo hacía como yo quería. Buenas tardes, Emilio. Pues me han dado, pues como dice el tema mi carpeta está mal repartida entonces el tema se llama El mundo mal repartido. Falta ritmo, Guillo. Calenturita mía Malos amores La escala. El tono nos vamos de tono y hay que hacer la escala de todas las notas, ¿sabes? Entonces no la daba. Me preocupa que me den un rojo. Eso es lo que más me preocupa. Estamos a punto de empezar la última gala de este 2018 y no a todos nuestros concursantes les hay de igual de bien la Masterclass. ¿Quiénes de ellos comenzarán con nosotros este 2019? Pues ese seguro que es uno de los propósitos de Año Nuevo que conoceremos esta noche porque cada uno de nuestros concursantes tiene un propósito diferente para este comienzo de año. Pero seguro que entre esos propósitos el que no está es conocer a un nuevo desafiante esta noche que viene dispuesto a quedarse. Ella se llama Pastora y canta así de bien. Además, hoy estarán con nosotros Adrián Benítez que tiene una noticia muy importante que darnos y Estela que nos presenta su villancico para estas Navidades. Además, esta noche vuelve a suceder lo de la semana pasada. No cantan en duetos sino que cantan en grupos. La pasada gala les fue muy bien. ¿Les irá también esta noche? ¿Y arriba no hacemos nada? ¿Es el sobre de esto así? Veo por poca fuerza, ¿no? Pues ya está, pues hazlo eso, eso. Este hay que mirarlo todo.